y Boca empieza a tener alguna chance más. Banda zurda, arranca De la Cruz, va River, allá va Buenos y logra sacar el centro, cae, no hay falta, le va a quedar el balón otra vez para Manuel Lanzini, allá va Lanzini, Lanzini para De la Cruz, De la Cruz de once, tocó hacia adentro, vuelve para marcar el nombre de River, la perdió, le quedó el centro atrás de De la Cruz, marca notable, Ushualde, el remate, ¡Gol, Enzo! ¡Gol, gol! De River, de River, de River, de River, de River, de los millonarios en ilusiones, fue De la Cruz, trabó con el alma, le quedó a Manuel Lanzini, se la dio a Enzo Pérez, que remató y un rebote, le cambió la trayectoria a Romero, en el sol de la tarde de la bombonera, los que gritan son los de la banda roja, aparece Enzo, rebotó en rondón, y la pelota fue a morir al fondo del arco, en un superclásico, que lo abre River, que dejó el alma en esa jugada, y la suerte del goleador, en un tiro de Enzo Pérez, lo encuentra Rondón, parado donde debía estar, y la pelota se fue metiendo adentro, voló Romero, masticando bronca, en el arco de casa amarilla, la banda de River, le gana a Boca, Rondón, después del tiro de Enzo Pérez, River 1, Boca 0, Fútbol azul y sombra, llegando a todo el país y el mundo, es la suerte que hay que tener, la pelota se iba afuera, le rebotó a Rondón, que estaba allí, mosqueando en el área, y la pelota entró para marcar, yo creo que la justicia en el score, porque si bien habían sido peligrosas un par de jugadas de Boca Junior, River 1 había tenido más volumen de juego, y mejor, a lo largo de este primer tiempo. Estaba poniendo lo mejor en materia ofensiva, el partido de River estaba siendo mucho más sólido en materia de juego colectivo, también al momento de ir a buscar el área rival, y terminó apareciendo de rebote, sí, es verdad, pero para que todo esto pase, tiene que estar la jugada, y ahí apareció muy bien Enzo Pérez, primero, la falla de Campuzano al momento de sacar el balón dentro del área del equipo de Boca, y después, la facilidad que le dejaron a Pérez del remate, un remate que para mí iba afuera, y que con el rebote, justamente, en Salomón Rondón, apareció el primer gol del partido. Lo gana River en el final del primer tiempo, a minutos nada más, de los primeros 45. Viene el 8 y 27. Fules Mori, saca Fules Mori, le pega por los aires, devuelve Weygan con otro golpe de cabeza, la saca Paulo Dea, va Weygan otra vez, marca River como puede, le va quedando sobre la banda izquierda, vino para Barco, arranca Barco, se la va a llevar, está jugado, Boca, y hay peligro, arranca Barco, la tira hacia adentro, Coridio, 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 Romero, Romero, el rebote, está, 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 Gol, 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 gol de River, 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 en el arco de la dos en Sobía, con un Boca que se despedazaba, que caminaba en el pretil del partido. vino para Colidio, primero Romero en una tajada bárbara y después la pelota como en el potrero en el barrio lo encontró a Enzo Díaz sin arquero, con el arco de la 12 para tocarla abajo contra el palo zurdo para que el domingo en Buenos Aires sea blanco y rojo para que la banda atraviese el corazón la cruzó abajo contra el palo zurdo para el gol de River, que va a ganar el Superclásico y va a ser el millonario del domingo millonario de ilusión, millonario de clásico apareció Enzo Díaz para cruzar la pelota para que River gane, para que los corazones millonarios exploten en cada rincón de la Argentina Enzo Díaz, River 2, Boca 0 Fútbol azul y sombra llegando a todo el país y el mundo Bueno, creo que se ha hecho justicia aún con el marcador en el juego ya ganaba y en el score el equipo de River y yo creo que el marcador también se ajusta a lo que fue la realidad River fue más y encontró este gol cuando ya estaba desesperado Boca Junior Y aprovechó muy bien River, aprovechó el momento de calmar el partido de hacerse con la pelota, de cambiar el rumbo el viento del encuentro, de posicionarse más con el balón y ahora de aprovechar una contra sumamente clara con dos posibilidades para definir pero finalmente le quedó a él como Enzo pero no Francesco Lidías apareció en el segundo palo, definición cruzada otro error defensivo de Boca y van no sé cuántos para cerrar el partido segundo de River se fue el Superclásico para Núñez y ganó